Yo me compré esta camisa Yo te iba a decir Pero me la compré O sea, esto fue una compra que hice en Shane Que no salió del todo bien Entonces esto Por el tema pezón Solo se puede usar en cámara Marico, o sea Yo subo esto Y nos tumban el video Transparente Mi pezón en el aire Bueno, al aire en televisión Nacional Entonces esto se ve muy lindo Yo levanto aquí Y tú te pones a llorar Bueno, no Te puedes reír Pero bueno, lo que necesitas Es que aquí arribita nada más Y das un poco de clavícula Me estás dando así como Claro, y si te huevoneas una teta No te vayas a emocionar Mira que tú gesticulas mucho No te vayas a emocionar mucho Gracias, voy a la escuela ¿Sabes que yo hace poco me estaba comprando Unas pijamas? Como para estar por la casa y tal Te quedaste pegado Y yo que te me pegaste Sí, no, tú también Eso te estaba diciendo Te vas a quedar pegada ¿Ya? Sí Ajá, y me voy a comprar unas pijamas Como para estar en la casa y tal Y yo llego Y la agaro Y yo digo Esto es así como una telita mosquitera Pero o sea Pijamas, andar en casa Y para mí no me gusta estar en boxers O sea, usar boxers en casa Porque más en la liga No es que me aprieta Pero me molesta Yo prefiero algo más suelto Tú eres un tipo elegante Tú eres un tipo elegante Yo también Pijamas sea mi mapa A mí me gusta que las cosas estén así Que las cosas tengan su espacio y tal Y yo la agarro Y yo me meto la mano en el short Que me llegó Y lo pongo en contra de la luz Y yo me veía las huellas dactilares Y dije No, bueno Si yo quisiera que mis padres me vieran El glande Maricos, el glande Ya, mentira Yo me quedaría con esto Pero no No es una conversión Que quiero tener con mi papá Ni un momento que quiero compartir con ellos Entonces Yo te lo voy a devolver Hola, hola Bienvenidos a otro episodio Yo soy Santiago Yo soy Eugenia Y esto es Y entonces Iba a tomar el termo Iba a tomar el termo Ahorita Iba a ser Y esto es Ni me la digas Pero como tú burlaste A mí la otra vez Me da como costa No, pero seguro Es de mí mismo Eh, pero eso está pasando muy raro Te quedaste pegadísimo Traté Dije Voy a disimular Pero No pude No, marico No pude Me quedé aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué? Ah, mira Pero es que yo no estoy en mi wifi Ah, chévere Estoy en el wifi del vecino Disculpame, vecino Tengo que cambiar Capaz se tranca la llamada Y porque tienes la contracción Voy a hacer decir Pues voy a arrancar la vaina Pega Eh, claro Bueno, esto es el show de Santiago Porque me veo tan feo Interrumpimos este programa Para informar a la juventud De la María Bueno, pero asúmelo con dignidad A ti no te dejaron hacer tus hombros En el concierto de Chayán En el acto de Chayán Ahora tú menea Tú No, era de Era de Juan Luis Guerra Las avispas Tú no sabes que yo tengo 88 años Es verdad Yo tengo que hacer Como te dije Como una abuelita Así que Ay, sí, abuela Sí, sí Chayán Muy bien, mi abuela Tan bella Dios la guarde Porque además lo digo Tan bella Lo digo como tan segura Que puedo caer en mentirosa Huevón Con fervor Parezco una anciana Parezco una anciana Literal Y tú sigues Y tú Porque hay gente Que dice cosas mal Y como que cuando lo dice Tú ves que tienen un poco de duda Dígame Mario Cazú Tú dijiste Mario Cazú Tres veces antes De que yo te corrige Y yo en mi cabeza Así que A mí lo que más me dio risa De Mario Cazú Fue que tú te reíste Y yo como que Claro Esto es una risa complicida Y los dos Los dos jugamos Mario Cazú Qué putería Y yo dije Literal Mario Cazú Y dije Banjo Y yo dije Disculpe señorita Increíble Increíble la cantidad De gente que juega ese juego Y no sabíamos Pero hoy les traemos La versión 2.0 Porque a ustedes les gustan Estas cositas A ustedes les gustan Que hagamos algo Y luego repotenciemos Entonces les traemos La versión 2.0 Lo que viene siendo La universidad Tu buen ¿Cómo que? Así como con Un enfoque A lo social Antes era como que Con el salón de clases Que vimos que puede ser Un poco tétrico Uno que Que sí Que hay recho Si eran los Estados Unidos Que no Bueno Una bomba Una pistola Sí Literal No Sin otra carita No Mira La parte social Yo obviamente Tú llegaste a rumbear En Venezuela Bueno lo hemos hablado Sí Sí Cien por ciento Pero mi época De rumbear Fue acá Eso Que una época Que hermano La gente me tenía aquí La gente me decía Hermana Vete de esta discoteca ya Vete de aquí Tú no vives aquí Toma Si salías mucho Sí O sea Como que Jueves Casi siempre Viernes Fijo Sábado Algo había Y domingo Había una vaina Que se llamaba El patio Que el patio Mira Si tú vives en Miami Y tú estuviste En la época Del patio Tú no lo quieres asumir Pero tú tuviste Una época bien niche Márico El patio Domingo de Sancocho Se llamaba Pero escucha No, no, no Márico El patio era lo mejor Se fue yendo a la mierda Eso sí te digo Ok Pero en el patio Tú ibas Y como que Tenían un happy hour Que era Cinco birras Por cinco dólares Marico Que para Miami Eso es un lugo En Miami En México Una birra Pero entonces Era rachísimo Porque en la puerta Te te dan unos billetes Tengo fotos de los billetes Del patio Entonces tú tenías Esos billetes Y tú pagabas Con los billetes Entonces el cover Era consumible Entonces en cover Llegas a pagar Veinte dólares Marico Tenías O sea Veinte birras Me costó La matemática Yo vi Yo vi Yo vi Cuarenta birras Cuarenta birras Pues Entonces tú tenías Que usar El billete Y un billete Un billete De unos efectivos Entonces tú llevabas Diez lucas en efectivo Y tú usabas El cover Y el efectivo Y eso era Locura La cantidad de birra Que yo consumía De muerte lenta Yo no tomaba Los domingos No podía O sea Tomaba los días anteriores Pero hay algo Que la gente no te dice Hay mucha gente Que se lo toma Joda Cuando Yo no sé Cuál edad fue la tuya La mía fue veintitrés Yo cumplí veintitrés Y mandé pan en el cuerpo No es el mismo O sea tipo Yo antes podía tomar Jueves Viernes Sábado Y el domingo Me levantaba Con esa cara Mate Brillante Bello Para un brunch Con rímel Rico Con rímel Y yo tipo Hablando con mis amigos Discutiendo las noches anteriores Qué tipo de cosas pasaron Cosas que contaremos aquí Y ahorita yo bebo Un día Y necesito tres días de descanso Mira Yo tengo Diarrea Dolor de cabeza Fiebre No Yo tengo Te lo juro La maldición Bendición Gracias a mi papá Mauri Te amo A mí no me da ratón Nunca nada Yo nunca es O sea No tengo ni idea Y a mi papá tampoco Y a mi hermana A mi hermana a veces Pero a mí es como que Entonces que Muy cool Pero A la niña de veintiuno Se hizo sentir La de hecho Si te lo dije Estoy lista Estoy lista Estoy lista Erick hermana Para ya Y tengo un cuento Cuento loco Cuento loco De los domingos En el patio El patio No tenía sentido Ese sitio De verdad No tenía sentido Y Ahí te regalaban Sancocho X O sea Tú en el medio De la rumbo Con un sancocho O sea Nada tenía sentido Nunca me comí Un sancocho Pero el patio Era como que La música La música Era buenísima Porque era como que Mezclaban que sí Marico Champeta Con Backstreet Boys Que sé Que qué es Esto es una locura Qué bueno Buenísimo Buenísimo Y una vez Íbamos a ir A una Y hay otro discoteca Que se llama Punch Punch Y el patio Los domingos Locura 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 Pero ajá Cuentico Del patio Una vez Nos hayan invitado A una lancha El chamo Doña de la lancha Perdió la llave De la lancha No sé cómo pasa eso Pero La perdió Se le cayó el agua Un vete ahí todo loco Y no tiene una copia Pregúntame Y porque tu llave De la lancha No tiene una cosa Que flote Tú Tú eres bobo Coño Ve yo no lo había pensado Yo no fui más Yo no fui más ella Tú sí No no O sea Yo literal Imbécil O sea Nada Entonces Nosotras ya estábamos Listas y abortadas Dos Tres amigas y yo Y nos metimos Y dijimos No hoy queremos ir a un bote No nos importa Hoy queremos ir a un bote Y nos fuimos al patio A beber birra Mientras esperábamos Mala idea Sabes A las once de la mañana Porque esa día habría A las once de la mañana Hasta las tres de la mañana Ese lugar era oscuro Entonces Pero en ropa así como Encima el traje baño Sí Sí Porque es que Man El patio era como Un patio de la casa Pues literalmente Ese lugar Relajado Ok Relajado Yo no había en el patio Y en el piso Un modes Y yo dije Una toalla sanitaria Y yo dije Este sitio se fue a la mierda Este sitio Abusa De marginalidad Pero bueno Porque esa es la otra Tú A tú De 18 A 22 Uno como que no tiene criterio O sea Tú crees que tienes criterio Pero la realidad es que tú eres Un super buen Es un asqueroso Y tú vas a cualquier sitio Que tenga curda gratis Y tus amigos vayan O barata Nada marico Estamos en la fiesta Esta y vaina Y como que nosotros Buscando lanchas Buscando lanchas Queríamos una lancha Y conseguimos un bicho Que era un promotor Que le decían Papi Brian Papi Brian Eh Que el bicho tenía No podía salir bien Marico Nada salió bien Tenía una lancha Estábamos en Wynwood Y él dice Mira Pueden venir Estoy buscando niñas Que quieran venir Un yate Y tal Vénganse Y nosotras como que Jóvenes Y que Genial idea Vamos Y el bicho Yo le escribo Mira Voy pendiente de ir No sé qué Tengo cuatro amigas Y dice Ah bueno Zarpamos en 25 minutos Me manda la dirección Imagínate lo borrado de esto Que me acuerdo que la dirección Era Fiesta Boulevard Nada podía salir bien O sea La calle 4.35 Fiesta Boulevard Fiesta Y yo dije O sea Todo demencial Ah yo escuché Siesta No fiesta 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 Cuidado con los brazos Cuidado con los brazos Fiesta Boulevard Cuidado con la teta Por supuesto Marico Yo estaba Quase 45 minutos De la vaina Y yo y que 100% llegamos Y chiquen 20 Y yo y que En 15 Yo no sé Qué pasó en esa autopista Como el dragón O sea Yo estaba Marico Llegamos Marico La más loco Que a ti se te ocurra O sea Esa es la época Que salía Panda 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 Esa canción ¿Sabes? La canción de Panda Estuvo súper de moda Estas tipas Eran todas unas tipas Como todo Yo creo que todas Eran prepagas En realidad pues Y echándose champaña Y yo tengo Videos de eso infinitos Ellas echándose champaña Y que si en las nalgas Y esas Todas confundidas Un poco de viejos Tipo Había un viejo en flu Había un viejo en flu Y yo En short del hoyín Y traía ¿Qué es esto? Nada tenía sentido Marico Nos fuimos Estábamos en Forlo Verde Y nada tenía sentido Y Eugenia Rascada Y Tina Rascada Decidieron Montarse en el techo De otra lancha Y empezaba a lanzarse Como si eso fuese Un tobogán Nos montábamos En el techo de la lancha Y nos lanzábamos al agua Con este poco desconocido Que no tenían curva Y yo Joven inocente Que risa Esta gente no toma No porque esta gente huele Eugenia Claro Y yo Esta gente Si es aburida Solamente habían Birras de ginger Birras de jengibre Y tequila Y nosotras cuatro Y que Entonces En el medio En el medio De la demencia Todas dijimos Y que Bueno Se puede rascar dos Y vos se quedan sobrias Porque esta vaina No va a terminar bien Pide la papa y la tijera No me acuerdo Cómo decidimos Quienes se rascaban Escucha Y nos rascamos Tina y yo Y las otras dos No se rascaron Nada tenía sentido Porque uno Las vainas gringas acá Las locas de películas Todas son Yo te he dicho Eso es así Eso es así Si es verdad Y hasta peor Y además esta gente Rumbea con 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 Quejas Y tú como que Pero que es esta mierda Marico Aunque Que es esta mierda Y que brincan Como locos Como locos Se vuelven locos Yo me acuerdo una vez Que mi universidad Hacía A mi no me decía Que hacían las sororities Que eran como Una cosa que se llama Roundup Que es un fin de semana Donde Es un poco asqueroso La verdad Es como Que todas las fraternities O sea Para los que no saben Fraternities de hombres Sororities de mujeres Las fraternities Hacían fiestas Para traer a las hembras Para traer a las chicas Entonces ellas Tenían que Yo me acuerdo Que por el área Donde nosotros vivíamos Tenían que hacer Unas colas gigantes Los días que las fraternities Vendían las entradas Porque era una entrada Es una fiesta De todo un fin de semana Entonces Tenían que hacer la cola Para comprar las entradas Y todo eso Pero Cuando las compran Tú puedes ir a cualquier fiesta Esos días Y el outfit Era algo Como muy Estándar Que era que tenías que usar Como Una franla Sin mangas Con unos shorts Así como deportivos Zapatos de goma Como deportivos Y un koala Ese era como Como el outfit Del roundup Hombres y mujeres Una vez No Los hombres Estaban cualquier vaina Entonces es como Las mujeres Vestiditas Y los hombres Bueno Vestiditas Porque koala Chama Y esto es un poquito Nasty Pero una fraternity Trajo un rapero Famoso Y las chamas Para colearse Rascadas Se empezaron a subir Por una cerca Y había una cerca Que tenía Que era como Puntiaguda La chama saltó Y se resbaló Y se le abrió La pierna De la rodilla A la ingle Que mierda Me estás diciendo Por dentro Fue tan horrible Que la caraja Estaba tan borracha Como que ni se dio cuenta La sacaron Se la llevó una ambulancia Y el día siguiente Tú pasabas Por al lado de la reja Y veías como Esto es un poquito asqueroso Pero Trigger warning Como pedazos De flesh Como de carne Chama Peo Borrachas Locas Locas Y las amigas Que se les siente Que hagas la risa Y tú has visto el video Que es como una sorority Que abren las puertas Y son diez mil carajas Haciendo así Hi, I'm Maddie Recruitment vice president I'm Hayley Chapter president I'm Jean Marie Formal recruitment chair We've been waiting for you All summer And we're so glad You're finally here I'm going to go I'm going to go Boom boom And they be that Ain't alive Boom boom I want to go 85 Eso es en mi universidad Y yo siempre le pasaba Por al lado de la casa Ese video No, era mentiroso Te lo juro Era como la puerta del infierno Horrible Ese video fue súper viral Sí Súper viral Es horrible Si no lo han visto Lo pongo aquí Es horrible No, y no han visto Los tiktoks Que se dice Hi, my name is Timber And I'm from SSP Y como que Cada uno nombra La universidad Y todas hablan rarísimo Sí, sí, sí Porque son como Sureñas cristianas Sí, sí Y hablan rarísimo O sea, de verdad En esa época Es demasiado loca Pero en Miami Las fraternidades y tal No son tan cool O sea, es como que En Texas Es como O sea, en Austin Siento que Como que ese es el centro de todo Y además tú viviste On campus Bueno Sí, viviste on campus ¿No? Sí, sí Nosotros no Aquí en Miami Es como que lo normal Es que tú vivas en tu casa Y ya Yo salí con un niño Que vivía en FIU Los dorms de FIU Porque esa es la otra A ti te venden Que dorms de dorms Eso es una cárcel Escapa Es una cárcel A sobrecosto Sí Marico Este carajo Porque además Él tenía un cuarto Y Lo mandaron a mudarse Ese niño se mudaba Cada semestre Yo sé que era un inútil O que FIU era inútil O que se unían Unían fuerzas Y los O sea Marico se juntaba En el pocho Y le ganaba a las casas Porque es verdad O sea Es una vaina que No, que me va a mudar Y yo dije Marico Esta semestre también Marico 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 que entregar un lunes, y al carajo se lo entregaron un viernes porque estaban limpiándolo. Igual el plan de viernes fue, levanta tu colchón de este calibre, el colchón, o sea, el calibre, lo que llaman el colchón chiclets, o sea, una vaina que tú decías, ¿qué es esto? Levanta tu colchón, termita, o sea, bienvenido al mundo del SIDA, con unas heridas, ¿sabes? O sea, horrible, men, horrible. Y la gente, y claro, la vida de los dorms. No, la vida, yo vivía en uno el primer año, y no compartí, o sea, eran dos cuartos que conectaban con un pasillo, y en ese pasillo estaba el baño, yo compartí un baño, pero yo me acuerdo, eso fue mi primer año ahí, después irme a Venezuela, y yo me acuerdo decirle a mi papá y que mira, en todo corazón, que no me hagas dormir con alguien en el mismo cuarto, porque primero, yo no conozco a esa persona, y segundo, seguro me apuñala la primera noche, y yo no me estoy queriendo morir ahorita, porque ¿cómo estás aquí en Coño? te van a operar al lado, y en Estados Unidos es mucho loco, y en Texas es peor. Entonces ahora tú dime, si serían dos y dos por cuarto que comparten un baño, ¿sabes lo que son cuatro personas compartiendo un baño? No me da la gana. Y perdóname, cuatro hombres. Compartí con otro chamo. Cuatro hombres, me puedo matar. Cuatro hombres también, pero cuatro hombres. Sí. Yo me mataría con cuatro humanos, no importa de dónde coño. Es chamo que yo compartía, o sea, mamá Mariano, Mariano, un besito, aunque me caíste muy bien, van a tener una novia. Y Mariano, una vez yo me estaba bañando, y como te digo, había un pasillito, tú escuchabas que la ducha estaba siendo usada, tú simplemente te quedas en tu cuarto, y hasta que no se use, tú escuchas, yo escuchaba, Mariano salió, yo entro. Yo me estoy bañando, salgo, y está Mariano con la novia en pelota, frente a la puerta del baño, y yo así, y riéndose, me dice, ah, que estábamos esperando que saliera, y yo, estaba esperando aquí. Tipo, ¿por qué no puedes esperar en tu cuarto? ¿Por qué estás aquí en pelota? Y yo así como que, tapando todo, yo así como, no sé, se tapa el huevo de las tetas a la cara, yo así. Claro, tú aquí, tapándole un poquito a él, y un poquito a ella. Y un día me despierto, pipa clase, y digo, me voy a bañar, porque a mí me gusta bañarme en las mañanas, para despertarme. Abro la cortina, voy a meter el pie en la bañera, y lo que hago así, mi pie queda como, este es el piso de la bañera, y mi pie, este es mi pie. Asco, no, marico, cállate la boca, por Dios. Y yo veo, y veo un charco así, de vómito. No lo toqué, y yo saqué mi pie. No me puedo bañar. No, no lo tocaste más, porque ya tu pezuña estaba adentro. No, 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 yo la metí en la bañera, y antes de tocar el piso, estás loca, lo mató, poñazo. Y yo dije, me voy a hacer el huevón, porque no le iba a despertar, para decirle nada. Y cuando regresé de clase, ya estaba limpio. Él dirá, no lo vio, lo limpié, no lo vio. Aquella vaina, Eugenia, yo le quería preguntar, ¿tú mastica? O sea, yo te puedo jurar, que yo vi un tomate cherry, ahí vi un tomate cherry, completo, completo. Que no te molestabas, te masticar. Asqueroso, compartir. Te puedes morir de eso, Esa tipo de vainas con desconocido. Han pasado años, Mariano, yo espero que tú mastiques, es peligroso. Claro, es peligroso. Mira, yo tenía unos amigos, o sea, a mí me gustaba un chamo, y él como que me invitó, me invitó a este dorm, brother, que eso sí, era lo mejor, que era el 815. No, el 815, el 815, toda persona que estuvo en esa época, Marico, era increíble, ahorita que sí, eran cuatro chamos, y tres son de mis mejores amigos, ¿sabes? pero esa casa era una locura, o sea, el 815 era demasiado cool, y era fiesta de demencia, o sea, que nada tenía sentido, me acuerdo que un día había un tipo disfrazado del peluche de este Ted, y estaba en una patineta de las de dos rueditas, ¿sabes? Un hoverboard. Y yo así, ¿qué está pasando? Esto es una película, pues, y yo viendo a este niño vestido con, ¿sabes? O sea, y una vez, tengo videos, no estoy orgullosa, siempre hay que recordar que hay muchas cosas que yo he hecho, Siempre hay que recordarlo. Que no estoy orgullosa, que en medio de una estropea juvenil nos pareció demasiado buena idea, romper partes, romper cosas, romper cosas. Tina, te quiero, tengo video, Tina arrancó el techo, del techo, el exit. No sé cómo pasó. Ok. Tina arrancó del techo, el exit. Un chamo, que yo no conocía, él le pareció cómico, divertido, pegarle un puño a la pared. Y la pared se rompió. Eso lo hacen los gringos. Claro, porque son de cartón. Y la pared se rompió tanto, que Tina, si mal no recuerdo, entraba dentro del hueco de la pared, era como un escondite. Ok. Nada, este, nada tenía sentido, después fuimos todos al dorm, nada tenía sentido. Vino la policía, y teníamos un gentío ahí, y como que él dice, miren, un amigo, dice, Alfredo, cállense todos y tal, cállense. Y no recuerdo si fue Alfredo por aquí. Como que, manda a callar a todos, y viene la policía, y le dice, mira, se tiene que acabar la fiesta. Y el bicho dice, está en pijama, el bicho abre en pijama, y la policía, y que me hace que acabar la fiesta, ya no había música. Y el policía, y que, se tiene que acabar la fiesta, y el bicho le dice, no, no, o sea, es que no es una fiesta, es una pijama, pues y somos poquitos. Y la policía, y que, no, es que, o sea, llamaron porque, y el bicho sigue en babucha, ¿sabes? El bicho en babucha, y que, no, es, miren, y que la policía está, y que, no cacho, aquí, aquí, hay una pared rota, pues aquí estamos, y que, de verdad, sabes que la gente es loca, poli, gracias por venir. Nada, este, esa vez, como que pasa el tiempo, y yo veo a este chamo que rompió la pared, años después, y él me dice, mante, ¿tú te acuerdas la vez que, que rompimos la pared y tal, no sé qué? Y yo estaba como, sí, él tuvo que dormir en comisaría, porque, hay un video, yo no recuerdo si él creía que yo lo había grabado, y por eso me lo dijo, no me acuerdo cómo pasó la cosa, pero, había un video de él rompiendo la pared, y él tuvo que pagar un rialero, y dormir en la policía, porque él rompió la pared. Claro, por desastar, por cintas estudiantiles, ¿no? Y él me lo estaba comentando, como, yo creo que tú estabas, y yo no sé qué quieres hacer con esta información que tú me estás dando, porque yo, ni voy a pagar tu fianza, ni voy a poder hacer el quite en la comisaría, papi, pero, adiós, gracias, que pudiste pagar, un besito. Claro, mierda, es que eso cuando uno rompía cosas, o que si los depósitos, bueno, porque tú porque siempre viviste en tu casa, pero uno siempre pagaba como un depósito, que al final si algo estaba mínimamente dañado, lo que sea, te lo quitaban, y la venden a un platal. Eso era un pedo. Yo con mis apartamentos, por ejemplo, me acuerdo que en el último, en el que viví, eso fue una locura, porque ahí sí tiramos la casa por la ventana, hacíamos una firma en ese apartamento, hacíamos, o sea, nuestra especialidad era como los house parties, porque también en Texas, como que era difícil encontrar como una discoteca, como una música, porque, coño, no era un ambiente, por ejemplo, en Austin no era demasiado latino, en Houston sí, pero Austin no, y marico, hacíamos una fiesta, porque tenemos un amigo que era DJ, entonces, cornetas, luces, todo, arrechísima, arrechísima la fiesta, y en mi cumpleaños, la puerta de mente siempre estaba abierta, y nosotros teníamos un balcón quedado a la calle, y gritábamos, invitábamos a más gente, y éramos 200 personas en mi casa, invitábamos a más, se empezaron a meter homeless, a mi apartamento, y yo tengo una amiga, que ella es súper tiquismiquis con sus cosas, y ella vio a la primer tanda de homeless entrar por esa puerta, y ella dijo, mis perfumes, eso fue su primera, mis perfumes, mis perfumes, ella se va borracha, al baño, y como que no alcanza el tercer piso del gabinete para sacar el perfume, perfume Carolina Herrera, ese que viene como un tacón, no sé si sabes cuál es, ese, y la caraja se me dio en carama, y se le viene el gabinete encima, y todos escuchamos un estruendo, y yo estoy en el balcón, chanceando, haciendo mi movida, y me llegó un niño, y que a tu amiga se le cayó alguna cabeza en el baño, y yo, estamos borracha, y el bicho que, no, o sea, me agarraron, mi hijo, no, de verdad, marico, me ha andado al baño, y está mi amiga, convaleciente en el piso, con el novio agarrándola, todo su maquillaje, sus cremas, dentro de la poceta, el gabinete, en el piso, todo su maquillaje, entre la poceta y afuera, todo, y la caraja así, te pegaste como duro, todo bien, todo bien, pero ella herida, herida, y cuando fue a reclamar a la oficina, ¿sabes qué le dijeron? ¿qué? eso es tu culpa por no ver que el gabinete se estaba cayendo, danos tu depósito, con todo su coño moreno, y nada, como que lo montan, y meses después se nos baña el aire acondicionado, en verano en Texas, ¿te acuerdas que yo les comenté? que verano en Texas, es tener el sol metido en el ano, entonces, el primer día, yo dije, ¿a qué hace como? claro, como el apartamento estaba como manteniendo la temperatura que ya tenía con el aire, dijimos, bueno, cerramos todo y cuando lo arreglen, al día siguiente empezó a hacer burda de calor, que hacían como 30 grados dentro de la casa, entonces, todos mis roommates se evacúan, porque tenían donde evacuar, que sí que con novios y tal, y yo, bueno, no tenía donde evacuar, y yo, pues yo me quedo aquí, duermo desnudo, sin sábana, encima así, me entraron bichos, y dije, yo creo que eso ya, y con las ventanas abiertas, claramente, yo digo, yo creo que esto ya tiene que parar, vamos a la oficina, y le digo, perdona, en mi apartamento hace mucho calor, se dañó el aire, no puedo hacer tanto calor, y yo, y yo, pero tú vives ahí, perdón, seguro que sí, y yo, pero quieres subir conmigo, para que compre, es imposible que haga tanto calor, y nos dieron aire acondicionado, de estos que son portátiles, claro, de los que escupen un poquito de aire, como, eso, y de paso, que tienen una manguera, que si no conectas, a una parte exterior, el aire caliente no sale, entonces, estás lanzando aire frío, aire caliente, mi apartamento era un apartamento, de cinco cuartos, con tres baños, una sala gigante, una cocina gigante, y me dieron uno, y el tipo me decía, tu apartamento tiene que estar frío, porque yo te doy un aire portátil, y yo, perdón, eso es lo mismo que hay, y me soplé en la cara, un bichito de los de Disney, y sabes, de los que chacabitos, y que, vamos, con un splash, epa, pasaron cinco días, y no arreglaban el maldito aire, y yo llegué a un momento, en que me arreché, yo estaba, tipo, en el carro de una amiga, viendo la oficina, era mi edificio, estaba la oficina abajo, y estoy hablando con él, y yo veo que el tipo me cuelga, yo estoy quejándome del tipo, y yo hablo con mi mamá, arrecho, 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 y mi mamá me dice, tú tienes que aprender, que tú tienes que hablar con el dueño del circo, no con los payasos, consejo para todo el mundo, que tiene que quejarse de algo, hable con el dueño del circo, y no con los payasos, ¿qué hizo Santiago? Julio, a quien pertenece el edificio, era una compañía, de Chicago, yo llamo, estoy una hora al teléfono, hablando con el tipo, nos habían dicho, habíamos mandado mil correos, nos habían dicho, que no nos podían dar compensación de nada, y yo perdón, yo estoy pagando una renta, suficientemente cara, para un apartamento, que tiene que tener acondicionado, en Texas, en verano, y yo llevo cinco días sin aire, me he visto obligado, a dormir en casa, de amigos, y comer afuera, porque no puedo ni cocinar, en mi propia cocina, chama, tú abrías la puerta, y era como abrir el horno, la ceja, y que se te quemaban, horrible, y nada, el tipo me dice, claro, los del oficino, nos habían dicho mil veces, mira, no te podemos hacer nada, no podemos dar con la conversación, y tal, llamo, y el tipo me dice, voy a hablarlo con no sé quién, no sé quiéncito, y te llamo en una hora, me llamaron en una hora, y nos aprobaron compensación, como en tarjetas visa, a todos los roommates, y de paso, el mamá fruta, de la oficina, que nos había dicho que no, tuvo que ir personalmente, a una tienda, comprar las tarjetas, y dárnoslas así en la cara, mamá, mamá, mamá fruta, y es en segundo, yo voy a decir, mamá fruta, ¿cómo es eso? y dentro de tu universidad, había, había donde beber, ¿verdad? tipo, dentro de la universidad, en el campus, sí, no, o sea, dentro de la universidad, en FIU, sí, en FIU había, Vicky's Bakery, que era, cerveza artesanal, y tal, y estaba Chili's, que tenía una oferta de margaritas, que en plan, tú salías de un examen, y te callas margaritas, ah, no, nosotros teníamos un bar, que tenía alcohol, pero, no sé si tú fuiste al campus, cuando fuiste a Austin, el campus está, literal, dividido de la parte de los estudiantes, por una calle, entonces tú, o sea, estás en un salón de clase, y cruzando la calle mismo, tienes un cojonal de, de restaurantes y bares, y ahí podías, no es en campus, pero justo enfrente, entonces era como considerado campus, nuestro es en, en campus, es en plan, se apagaban del salón, y ahí estaba Chili's, y yo, el tiempo que yo pasé en Chili's, no tenía sentido, el molten cake de Chili's, brother, yo ahí solo tomaba margarita, como una degenerada, yo no hacía más nada, que delicia, ay no, que delicia era, mira, y tú tuviste ID falso, de Venezuela, o de dónde, claro, y los hacía, no importa, los hacía yo, pero, ¿tenías cédula falsa? sí, claro, ah no, tú, mira, yo era más delincuente, en Miami eran mucho más pilas, y tenías que pagar por una registrada, ¿no? no, yo compraba una de Venezuela, escucha la vaina, no, vueltas, en Venezuela la cédula, aquí, tú le das a la gente, decías que es esta porquería, tanto fue así, que una vez, yo tenía una cédula falsa, que yo había hecho en Venezuela, esto es ilegal, esto no se hace, pero yo te voy a echar el cuento, y mi mamá se va a acordar, y creo que se va a volver a arrachar, de cuando yo hice eso, yo vivía en Venezuela, aún, y bueno, pasó la época, de sacar las cédulas falsas, en Venezuela, yo conseguí una chequera de mi mamá, del Citibank, de acá de Miami, y yo borraba la firma en Paint, y para que fuese real, yo le ponía pelitos de cheque, quitaba como una pinza, los pelitos de cheque, y los ponía detrás, y los plastificaba, yo te hablé de lo que fue eso, y NYX de colores, yo cobré por eso infinito, la gente me mezcla, y me dice, hola, tú eres una de la casa de los NYX de colores, y que claro, papá, así, o sea, delincuente. Pero los pelitos del cheque, ¿cuáles son? ¿Sabes que los cheques, como son papel, papel moneda, creo que sería, tienen como unos pelitos atrás, como unos pelititos. ¿Sabes qué hacía yo? Yo le cortaba el pelo a un amigo, que era catiré, porque los pelitos eran rojos, eran rojizos, y los pintaba como un sharpie vino tinto, y eso quedaba, art attack. Bueno, yo agarraba los pelitos del cheque, de la chequera del Citibank, mi mamá un día viene de viaje, y me dice, coño, no consigo mi chequera del Citibank, y yo dije, verga, yo haciendo un emporio, yo, o sea, literal, ahorrando palda, un payment de una casa, en Coral Gables, ¿me entiendes? O sea, yo pana, me he ido financiando mi vida, y yo, le digo, ve, Roma, ni idea, ni idea, ni idea, y finalmente un día, aparece la chequera, en la cabeza de la chequera, la impotencia que le dio a mi mamá, todos los billetes, que aparte una chequera de Estados Unidos, y nosotros vivíamos en Venezuela, peliscaíto, porque le quitaba con pinza, ¿sabes? Entonces, obviamente, no habían cheques, mi mamá no tenía cheques del Citibank, porque yo, mi mamá dice, ¿qué mierda que es esto? ¿Usted qué? Yo le daba un día, no pasó mamá, y yo le conté a mi mamá, mi mamá, qué ver, qué locurita, no sé qué, obviamente pego por la chequera, yo me mudé a Miami, y cuando yo tenía conmigo acá, que me dice, Evo, tienes que venirte con una cédula, con una licencia falsa, y yo como que, ah, bueno, dale, ok, vean el número de un señor, que las hacía, de dudosa procedencia, de dudosa procedencia, que me ofreció un pasaporte, un pasaporte, y yo y que, por mensaje de texto, ¿no? Y yo que sí, hola, mi flaco, yo creo que yo estoy bien con, con una licencia, ¿verdad? Sí, no hace falta. Y aparte, Mariko, no recuerdo los precios, pero es que, si tienes licencia, 200 bolos, licencia y cédula, 250, el pasaporte, 250, 50 años, y yo, ¿qué es esto? Es una locura. Tu buen paquete. Yo me mudé con cédula falsa, y luego hice el quite con este tipo, por mensaje y tal, y creo que mi hermana me la trajo, algo así. Mi hermana tuvo que verse con el tipo, que sí, en una parada del metro, maricudosa procedencia, o sea, el tipo que sí, fue una chaqueta, maricudosa locura, fue, súper delincuente. Y yo empecé a, a, a exportar, licencias. Claro. Camila yendo a la parada de metro, a la parada de metro, hago licencias, X, todo malo. Pero antes de eso, yo rumbeaba con mi, con mi, con mi cédula falsa, y yo fui a MIM, que es un local aquí en Miami Beach, y por suerte teníamos mesa, y bueno, entonces como que no había peo, para que sepan, en Estados Unidos, no sé, en Texas, pero aquí es como que, tú rumbeas con mesa o sin mesa, pero en plan, hay una cola para la gente con mesa, y hay una cola para la gente sin mesa, si tú tienes mesa, entras mucho más rápido, si no, no, marico, en Miami es como el meldismo, y hay que, 200 dólares, solo pon y cuatro en esta botella, entonces tú tienes, todo este pedo, bueno, entonces por suerte nosotros teníamos mesa, lo cual te hacía entrar más fácil, el tipo me dice, yo te voy a dejar entrar, pero con esto no vuelvas a venir, y me separa la única cédula que yo tenía, por la esquinita, típica esquinita que se levanta, marico, me la separo así, y me la entrego así, puedes entrar, pero no vuelves a venir con esto, y yo no, bueno, ya no puedo, ya no puedo, literal, no puedo, o sea, me jodiste para siempre, y una vez que estábamos en Gabbana, y eso pasa demasiado acá, como hay demasiados menores de edad en la discoteca, entonces como que hacen como un allanamiento, de buscar menores de edad, que ladilla, y uno ahí como un imbécil, escondiéndose la licencia falsa, no sé qué, por vainas de ladilla, yo estaba cerca de la puerta, y viene el policía, y empieza a pedir las cédulas, y las licencias, marico, y mis amigos, y que mis amigos tenían de Estados Unidos, yo aún no tenía, entonces como que mira, eres menor de edad, ok, y la única que yo tenía era mi licencia falsa de Venezuela, era mi única, mi único documento, rota, no, no, porque esa era la licencia, o sea, como que lo que me rompieron fue la cédula, esa licencia, y yo le entregué al Paco de Estados Unidos, una licencia falsa, y que, y mis amigos estaban, y que, me dijo, ¿qué coño estás haciendo? y yo, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? tenía que mostrarle una vaina, y el tipo me dice, tú me estás diciendo que si yo te busco, y yo ya tenía, o sea, yo creo que yo tenía licencia de Estados Unidos, pero no la tenía ahí, ¿sabes? algo así, pues, entonces como que el bicho me dice y que, el bicho me dice y que, este, o sea, tú me estás diciendo que si yo te busco ahorita en el registro de Estados Unidos, no hay un documento tuyo con otra edad, y yo dije, no, no, más con el corazón aquí, y yo dije, me van a votar de la universidad, y yo así pensando, y yo dije, no, no, o sea, de verdad, si yo te busco ahorita, yo tengo un sistema, echándome todo un cuento, yo tengo un sistema, porque yo te busco ahorita, y tú me dices tu nombre, y yo te consigo, y yo, ¿y qué? No, no, no me conseguirías, yo no vivo aquí, no me busco un coño, man, y yo fui que engañar a la policía, claro, porque es que aquí, o sea, por ejemplo, me acuerdo que en Austin, la, como no estaba tan, no era tan común tener gente de Venezuela, las plastificadas te las aceptaban, pero los gringos, al cumplir 18, claro, tenía que esperar hasta los 21 para beber, se mandaban a hacer con un carajo en Malasia, unas licencias registradas, de verdad, falsas, que si el policía las buscase, sale en el sistema, porque eso también tiene una vaina, como una luz ultravioleta, que tú le pegas, y tal, y había bares en Austin, donde el bouncer, que es el tipo que está en la puerta, recibiendo las identificaciones, tenía un pacco al lado, y cada vez que recibía un ID, así es que se lo daba, y se lo daba, y una vez a mi amiga le hicieron eso, en la entrada, no adentro, y había unos policías que se al lado, y le dijo, esto es falso, y mi amiga es súper peliónica, no, que falso va a ser y tal, y el tipo le dice, si yo voy a ese policía, y se la doy, y te busca, y aquí no me voy a encontrar, chavo, eso no, eso no se oía, algo mejor, exacto, pero te daban como ese, esa, esa vaina en, en la entrada, no es como que ya adentro, porque te sacan, porque ajá, a mí me arriesgan en Estados Unidos, 21 para beber, y a los 13 están metiendo cocaína, sí, sí, a mí en el apartamento este, que bebí, que bebí, que te dije, del balcón y tal, un día yo estoy cocinando, y escucho un coñazo en la ventana del balcón, y dije, no le paro bolas, y me tocan la puerta, y digo, pasa, jurando con una de mis roommates, y nadie entra, yo pasa, nadie entra, o sea, yo habla inglés, abro la puerta de un gringuito, ay, hola, que se me cayeron unas mentas, en tu balcón, y yo mi primer pensamiento, es pedazo de pelabola, ve y cómprate otra, claro, unas mentas, ¿sabes las latas estas de menta Altoids? ajá, bueno, y claro, porque se ve, el coñazo fue que se la fue a lanzar a alguien, que vivía más arriba de mí, yo era piso tres, y me cayeron en mi balcón, que si las pudiera buscar, y yo sí, claro, como no, lo llevo al balcón, abro la puerta, y veo la latica, en el piso, y la voy a agarrar, y la lata estaba muy gastada, ¿sabes que las latas tienen como, como dos bichitos que agarran, ajá, y no agarraba, y yo la fui a agarrar, y como que se me fue la mano, la lata se abrió, y yo quedo así, Eugenia, la cantidad, la cantidad de drogas, que yo en mi, o sea, en mi vida había visto tanta droga, yo ni sabía qué coño había ahí, mira, eso había de todo, había que decir, los papelitos, ajá, como una jeringa, polvo, pastillas, todo, y yo así, y yo veo la vainilla, claro, todo culicagado, yo me alejo, y el tipo, veo al tipo, y el tipo, y se va, y yo me senté así en el sofá, y que, ¿tú te imaginas que me hubiese agarrado a mí con esas drogas en mi balcón? Menos malas fue a buscar. Sí, y tú juzgando al pobre Chamín, que buscara su vaina. Verdad, los gringos son loquitos, bueno, y todo el mundo también, todo el mundo se mete droga, crecer es darte cuenta que todo el mundo se mete droga. Literalmente, no, yo de verdad tengo cuenta, yo tenía un amigo, yo tengo un amigo que se llama Víctor, que, brother, Víctor, de verdad, era experto en colearse en las rumbas, pero una vaina, que tú decías, no te puedo creer cómo te acabas de colear. Hay una discoteca aquí, que se llama La Victoria, man, que la puerta es chiquitica, hay demasiada gente, en la puerta, vaina, man, y nosotros fuimos, y Víctor dijo, yo me voy a colear, y ya teníamos fama, ya sabíamos que Víctor siempre se coleaba, y él, y que yo me voy a colear, y dije, Víctor, qué coño, y tal, marico, de repente estábamos adentro, o sea, estábamos en la puerta, atarrándose la entrada, y tal, y de repente Víctor le dice al bouncer, y que, ellos dos, y el bouncer, y que, mira, pasen, y nosotros, y que, cómo coño lo hizo, o sea, y entramos, y una vez, man, que esto, te lo juro, si a mí esto me lo contara una persona, yo no le creería, y yo lo vi, o sea, Víctor, es un chavo súper lindo, y tal, que, tanto así, que le decían el ken, o sea, el cutepana es como que demasiado bello, y siempre era como que típico chavo, como yuca, con el pelo todo, engominadito, iba, engominadito, X, engominado, marico, y un día, brother, Víctor entró a la barra, lo ubicó a mis ojos, entró a la barra, de una discoteca, y empezó a dar direcciones, estaba, él estaba todo vestido de negra, y empezó, mira, no sé qué, man, y la gente le hacía caso, y yo estaba ahí que, tú eres paja, pues, y Víctor, van en la barra, sirviendo los tragos, y tal, él estuvo como, man, como fuera de paja, como 10 minutos en la barra, y a nadie le pasa, man, o sea, tipo, fake it till you make it, o sea, él era el manager del sitio, pues, claro, y nosotros estábamos ahí que, lo fundó, Víctor, qué coño, él se colió en el ultra, o sea, brother, él se colió en todos los sitios que se te ocurra, pero aparte que de repente trató VIP, o sea, tú no sabes qué pasó, y Víctor pasándonos, y yo, ¿qué está pasando, weón? Claro. Y, man, hubo, hubo, una vez de Víctor, que, marico, eso fue fucking increíble, él agarró una botella de la barra, man, agarró una botella de la barra, y teníamos una botella de la barra, y sabes que las botellas de la barra tienen como un piquito de servir, claro, ajá, brother, viene, él dice, mira, no me han traído los refrescos, ni el hielo, y vaina, este chamo se fue con mi tarjeta, ¿sabes? Marico, y la tipa le dice, pero cómo va a ser si eso tiene el piquito con el que se sirve en la barra, y Víctor empezó a formar peo, bien bueno, uno paga un servicio, le dan esta mierda, hey, hielo, o sea, todo lo que a ti se te ocurra, no, todo lo que a ti se te ocurra, es verdad, ese último recuerdo fue Víctor Acricio, pero el punto es que más pasaba con frecuencia, que yo dije, qué coño, y, marico, el cuento más loco, bueno, es que hay muchos cuentos locos, pero, hay un lugar aquí que se llama Cispice, estábamos en Crocky Vents, que es un evento ahí que hacen, y Cispice como que tenía un VIP, marico, en ese lugar hacía tanto calor, tanto calor, y en la victoria también, que yo una vez me fui al baño a quitarme la camisa, a ponerla en el bicho del aire, marico, porque calor, calor así, sudor, sudor asqueroso, asqueroso, porque aquí hay que ruftopito, entonces se olvida que tú vives en el desierto, está muy fino, está muy fino, pero tú vives en el desierto, coño, de tu madre, literal, X, man, entonces, como que estábamos en Cispice, y una amiga me dice, mira, acaba de entrar al VIP, no sé qué, y yo como que, bueno, ok, ahorita los paso, se coló al VIP, y nos pasó, y ahí está, como que, no sé cómo coños, empezamos todos a colarnos en el VIP, entonces todos estábamos en el VIP, y de repente estábamos en una mesa, que era de dos hombres que estaban dando le curro a todo el mundo, pero está la que está, o sea, es típico que hombres hacen eso para que estén mujeres, claro, pero no, estaban amigos hombres, y de hecho los invitaban, como que les ayaculo, pues, nosotros, y que, esto está raro, pues, pero, nada, hablando con uno de estos tipos, él nos dice que él es policía, ah, marico, él es policía, y tal, todos con el VIP, y falso, y que, ah, chillen, qué fino, X, este tipo, de repente tiene un pedo con otro tipo, y se empiezan a caer, se empiezan a caer a golpes, el policía y el tipo, y los botan, los botan del local, y nosotros nos quedamos con la mesa del tipo, y que, ¿qué acaba de pasar? De repente, man, vienen tres evas, aquí en Miami, es demasiado común, que cuando tú pides servicio, ponen la canción de Rocky, y fuegos artificiales, y como que todo el mundo voltea a ver a la persona que tiene el servicio, es demasiado ridículo, es demasiado Miami, entonces como que, empieza a sonar la canción de Rocky, y empiezan a ir un poco de mujeres en tetas con, bueno, no en tetas, todas sexys, con las bengalas, las bengalas, y man, dos o tres botellas de Blue Label, y empiezan a venir hacia nosotros, y nosotros dije, señores, disculpe, no, no hay realidad, o sea, esto es un error, y yo le dije, tipo, mira, no, o sea, nosotros estábamos en esta mesa, porque esta persona nos invitó, pero se cayó a golpes, pero de verdad, disculpa, o sea, no sé qué, y dijo, no, no, esto ya está pago, y nosotros dije, y obviamente Víctor estaba ahí, y le dije, esto está pasando, pero tú estás aquí, esto es la única razón por la que esto está pasando, man, y de repente teníamos dos botellas de Blue Label en el VIP, gratis, porque el tipo que nos estaba invitando a Curdo, pues, de alguna razón, se fue para el coño, pues, marico, y nosotros dije, ¿qué? Así se provoca, así se provoca, te voy a preguntar, ¿qué es lo más pelabola que has hecho tú, que hiciste tú en la universidad, tipo, por, por tener presupuesto estudiante, como lo quieras llamar, tipo, una vaina así, pelabola, pelabola, que tipo hustling, ¿qué te acuerdas? Verá, tomar por loco, sin duda alguna, es lo más pelabola que alguien puede hacer, si tú tienes más de 12, más de 12, más de 18, y tú tomas por loco, tú tienes que revisar tus prioridades y tu economía, a tus 25 años, tú no tienes por qué estar tomando por loco, yo me acuerdo que nosotros, tú sabes el festival este, ACL, bueno, es un festival de música que es súper famoso, y tipo, siempre van a cantar de arrechísimos y tal, y las entradas eran burda de cara, y hay veces que, o sea, tú podías comprar, eran dos fines de semana, uno después del otro, entonces podías comprar, fin de semana uno completo, fin de semana dos completo, o días separados de los dos fines de semana, y si realmente, o sea, como que si realmente había un solo artista, al que querías ver, como que no valía la pena comprar todo el tiki y tal, y yo tengo una amiga, que me enseñó una vaina demasiado pelabola, que es que esos brazaletes de ese festival, tú puedes entrar y salir, es decir, tú puedes hacer como que tu check-in del día, y tú puedes hacer un check-out, perdón, tú puedes, es como, tú puedes hacer un check-out para volver a entrar, si vas a ir a comer algo fuera, o vas a ir para tu casa, porque se te quedó algo, lo que sea, y volver a entrar, y también había otro check-out, que es como que, ya voy a dejar de usar el brazalete por hoy, desactivalo por hoy, y hay gente que no hacía eso, porque no sabía, y para tú salir de ese festival, era una calle larguísima, tú tienes que caminar, y yo entrábamos por esa calle, vestiditos de festival, fotos de festival, como que, como que compré la entrada, como que yo compré la entrada, y queríamos ver a The Killers, que era un domingo en la noche, y veamos a la gente salir con sus pulseras, y les decíamos, te doy 20 dólares, y me regalas la pulsera, que al final del día, no la vas a seguir usando, y que para un recuerdo, es que, no, les decíamos para entrar, porque es como que, tú ya te fuiste al festival, son las 4 de la tarde, no vas a usar más la pulsera, gánate las 40 dólares, exacto, porque no me lo da, había gente que tú le ofrecías plata, y decían, coño, con 20 dólares, o 30, me compro una hamburguesa, lo que sea, y de pinga, pero había gente que te lo daba gratis, y sabes cómo se las quitábamos, porque tenían un sistema, que era como una, tú te la apretabas, y no podía echar para atrás, tenía como un, un tranque, o sea, agarramos las manos, agarramos las muñecas, de estos extraños, estirábamos la mierda, con un yesquero quemábamos, y cuando quemamos, quemábamos, rompíamos, y luego cuando, las teníamos en la muñeca, como en nuestras muñecas, como que las parapeteábamos, pero no importa, porque nadie te la iba a chequear, tú lo que tenías que era, que el código de barra, que tenía pegarle a una máquina, y tú metías tu vaina y tal, y una vez, nos robamos, no, pedimos tres, y de las tres personas, una chama no tenía, por qué hacer hustling, porque ya tenía bolas de plata, así que, y tú te rechaste, tú te pusiste político, no, porque mira, que allá arriba hay alguien, que todo lo ve, yo no sé quién es, pero allá arriba hay alguien, que todo lo ve, y una amiga y yo, estábamos pelando bolas, porque claro, nosotros no sabíamos, si el brazalete de la persona, ya estaba cancelado, no, porque no le íbamos a preguntar, y que mire, tú lo cancelaste, claro, era como, pedíamos brazaletes y ya, y fuimos a entrar, y el brazalete de la chama, con plata, estaba cancelado, y mi amiga y yo entramos, y yo volteo, la caraja no entró, y yo veo a mi amiga y yo, marica, ¿qué hacemos? Y la otra amiga con plata, ¿qué hizo? Ya vengo, se fue a la taquilla, compró su entrada, porque podía, ella no tenía necesidad de yesquero, de quemar, ella no tenía necesidad, yo sí, porque a mí no me dieron cadivi, entonces, compró su entrada, entró, y man, The Killers, uno de los mejores conciertos de mi vida, qué bola, qué marico, qué necesario, yo una vez, que eso no lo hice solamente una vez, lo hice muchas veces, no estaba mentira, yo me llevaba cantimploras a las discotecas, me las metía en la ropa, y yo tenía mi cantimplorita de curva, entonces, de repente, vamos al baño, y una vez, no, marico, este es el cuento más loco, no es de los más locos, esto fue muy loco, pero ese día, como que, íbamos y teníamos botellas de agua, y como que nos las llevábamos, botellas con ron, sabes, pegamos una Coca-Cola, y todas sirviéndonos en el baño, vamos, vamos, delincuencia, man, una vez, una amiga mía, viene de vacaciones, y me dice, ella como que, yo estaba estudiando, entonces ya se quedó de mi casa, y a veces que iba a rumbear sin mí, y tal, como que ella dice, no vale, tranquila, rumbea, yo voy el viernes, y ella me dice, conocí un tipo, conocí un tipo, man, demasiado cool, demasiado lindo, mariqui como que, con full plata, y yo como que, pero, qué coño, y tal, es como amigo de los reguetoneros, y yo como que, pero, que raro, pero que cuento más loco, y tal, sí, me dijo que salgamos el viernes, y tal, y, y sabes que podemos salir con él, y yo como que, bueno, ok, ¿cómo se llama el tipo? y me dice, ay mira, me siguió, y tal, sencillo, cosas de la vida, este bicho había sido roommate de Arcángel, este tipo, era que si, amigo de Nicky Jam, este tipo, y cuando tú dices las canciones, dicen sencillo, es él, o sea, sencillo, era un tipo, demasiado, yo no sé qué es él, un productor, un famoso, no sé qué, X, y llegamos a esto, de sencillo, pudimos a rumbear, te hablo de que, la cantidad de alcohol, que este hombre compraba, no tenía sentido, y todo esto, de verdad, nosotros, y que bueno, no importa, entonces, en esa discoteca, habían como unos papelitos, que valían de trago, y él, y que no, que tú me quedas demasiado bien, no sé qué, tú eres burro de pana, no sé qué, dominicano, creo que era, no me acuerdo, y me da un pack de tragos así, y me dice, toma, para ti y tus amigas, y yo, y que, dale, gracias, para mí, mis amigas, esto hace mi alcohol, por ocho meses, huevón, y yo me guardo, ah, claro, porque no era pasanoche, era como por, no, eran como, como coins, huevón, y yo me quedé con eso, hermano, y ese señor, me regaló alcohol, hasta que yo me gradué, hasta que se relajó, fuera de paja, o sea, nada, marico, y este tipo, te hablo de que, alcohol, 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 locura, y tenía un, un Mercedes Ben, que yo no sé nada, de carro, pero, el, el tipo tenía un carro, que se levantaban las puertas para arriba, una demencia, los demás todos pelaboles, y que qué es esto, X, entonces, Eugenia, bajo defecto del alcohol, vomita el carro, el tipo se tuvo que pagar, parar en el medio de la calle, y, vomito el carro, entonces, como que, yo estaba muy apenada, y yo como que, ay, disculpa, sencillo, que vomito tu carro, y él me dice, no, tranquila, que ese es el de los jueves, y yo, y que, si tú no lo vas a usar, el resto de la semana, tú me puedes decir, y yo lo paseo, y eso era, erico, tipo, no tenía sentido, porque aparte es eso, el tipo era, hombre, mujer, quien fuera, o sea, era, no le importaba, erico, quiénes son, vénganse, 38 personas, no importa, claro que sí, y yo le decía a mi misma, que por favor, lleguen, esto es una locura, mi amiga se está acordando, este bicho, por favor, y me acuerdo que mi amiga decía, bueno, y lo he besado, o sea, mi amiga, él le invitaba, mierda, no le importaba, no le importaba, es que siento que eso, cuando vives en ciudades, así como Miami, tal, como que tienes ese chance, de coño, por casualidad, encontrarte una persona famosa, y J. Kiles, o sea, igual que J. Kiles, marica, tipo, y todo el mundo se encontraba J. Kiles, rompeando siempre, pues, y una vez, yo estaba bajo afecto de alcohol, y, yo me lo pasaba un poco, bajo afecto de alcohol, en estas discotecas, y una amiga, como que está caminando, y yo voy al baño, y ella está viniendo al baño, como un tipo, y un tipo, un médico gigante ahí, yo como que, es ese tipo, vale, me dice, ay, estoy con este bicho, y tal, yo creo que es como, como guardaespaldas, o algo así, y yo como que, ¿qué es eso? y tal, entonces, cuando el bicho, cuando vuelve a entrar, me dice, no, vénganse, y tal, y de repente estoy en la mesa de J. Kiles, y yo, ¿qué es esta mierda? ¿Ese es J. Kiles, pues? y esa es la época de la promesa, tipo, él estaba pegadísimo, y yo estaba ahí que, tú me enseñaste esa canción, ¿qué es esto? o sea, la canción de, ¿cómo se llama esa canción? es de ese álbum, la de, si hoy el mundo se acababa, no, la de algo que, que como que te compro dos botellas más, una vaina así, como que decía la canción, es el álbum donde él sale así, como con un árbol atrás, el mejor álbum de la vida, eso es un palo, mencióname las canciones de ese álbum, algunas, mierda, no me acuerdo, eh, y como yo soy egoísta, si ella, quisiera, esa, esa, un día que me buscaste en Miami, la pusiste en el carro, y yo, mierda, Rolón, Rolón, ese disco es un clásico de Disney, weón, ese disco es impecable, nada, entonces estábamos en la mesa de Jay Kille, no sé cómo pasó, entonces, otro día, como que, fuimos de una discoteca a otra, y yo ya estaba reventada, y yo me quedo dormida, en el carro, y yo me dijeron, no marica, yo, yo ya, o sea, ya hoy cumplí, claro, yo me quedo dormida en el carro, y cuando ustedes cercan de rumbear, me avisan, innecesaria, llevo el carro, y mis amigas, y que, marica, weña, marica, estábamos con Jay Kille, estábamos con Jay Kille, necesitamos que hables por teléfono con él, pero es la que es más seria, y yo, y que, ¿qué? Marica, el bicho les dio el número, y yo llamo a Jay Kille, y yo como que, llamo a Jay Kille, y yo le digo como que, hola, y tal, no sé qué, en Sanzamela está en Candela, y tal, y el bicho como que, bueno, ¿qué es el que quieres hacer? no, no sé, si me interesa ese acento, ¿qué es el que quieres hacer? y tal, ¿se quieren venir a la casa? y como que, nosotras y que, qué coño decimos, qué coño decimos, y mi amiga y que, dile que sí, y yo me acuerdo que, y que bueno, y yo estaba como que, todo a 12, yo lo ponía en mute, como que yo estaba, y que bueno, y el bicho hablaba, como que, el bicho como que, no, se llegan y vemos, entonces yo estaba como, silenciando y hablando, silenciando y hablando, y yo les digo, si vamos para allá, vamos a cenar y desayunar, huevo, quiero que sepan así, por favor, tomen sus decisiones, y el bicho, no, no, dile que no, pero que vamos mañana, y tal, y yo como que, bueno, yo lo voy a intentar, y yo que sí, bueno, no nos cuadro tanto ahorita, pero, mañana vamos súper pendientes, y el bicho, es ahora o nunca, claro, es verdad, y mi amiga y que, y yo que no, pero no sé qué, y el bicho nos trancó, y que no sepa jugar, chica, nos trancó, y el bicho, claro, nos quedamos sin el chivice, que me cate niñita, ¿quién quiere McDonald's? Por no ser seria, por no ser seria, marico, y eso aquí pasa demasiado, me acuerdo una vez que estábamos entrando, y vimos que Maluma estaba rascadísimo, y se lo estaban llevando, hey, marico, acá eso pasa demasiado, y nosotros dije, oh, está loco, está borracho, y la gente tomó la foto, y el bicho, y dije, no le tomé fotos a Maluma, no le tomé fotos a Maluma, bueno, bueno, esto es demasiado típico, es demasiado típico, de época de universidad, ¿tú viste algún drama amistoso? Una vaina así, un peo entre amigos, un drama de locos, de locos, me digo, ¿cuál ha sido tu drama de amistad? Así el top. Ok, yo estaba, man, enamorada de este tipo, o sea, tipo, enamorada, enamorada sola, claro está, o sea, pero yo de verdad estaba enamorada de él, de él demasiado, y esos son el tipo de cosas, que yo digo, está bien, si no has correspondido, cool, pero tú como amiga, brother, tipo, a ti lo que te importa son los sentimientos de tu amiga, que no se ha correspondido, no significa, que te, yo creo, yo creo que sé de quién me estás hablando, ok, tú me contaste esto, eso fue horrible, eso fue espantoso, y esta amiga era mi mejor amiga, sí, la universidad, brother, mejor amiga, la amo, no estudiamos juntos, pero o sea, mi mejor amiga de la vida, hermana, pues, pero yo sí era como cero de mi estilo, estaba loca, pues, y esa fue una época en la que yo estaba un poco loca también, te hablo de que yo comía poco, yo bebía demasiado, era como una época oscura, pues, y esta chama era oscura, en plan, te decía que no sabían qué traba su papá, o sea, una chama misteriosa, sí, 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 loca, pero ella era mi hermana, marico, mi hermana y más una amiga y tal, y a mí me encantaba este tipo, ella se está, escucha esta marica que de verdad, yo me acuerdo de eso, y yo, qué bolas, ella se está, yo estaba enamorada de este tipo, y ella se estaba agarrando al roommate, al roommate de este tipo, encantada con el roommate, encantada con el roommate y tal, ella no, ella no hablaba, el roommate dejó de ser roommate del que a mí me gustaba, entonces, como que en principio, ella ya no sabía nada de, del que a mí me gustaba, tu chico ideal, yo iba a casa del chico ideal, nosotros no teníamos nada, éramos como full amigos, yo estaba enamorada, eso es lo que tienes que saber, y como que, sabes, yo como que, ellos le decían la cueva, no sé qué y tal, al apartamento, los otros que habían ahí, y de repente, un día hablando, ella como que me dice, no, que la cueva, y yo como que, pero, pero qué loco, como que, qué loco que ella sepa esto, sabes, como que, y decía como cosas que yo no entendía, porque ella sabía, pero yo nunca conecté, yo como que bueno, seguir hablando con el chamo, al final todos son amigos, seguramente va de vez en cuando, me queda un perro razonando, pero yo no le paro ola, este chamo que a mí me encantaba, aparte era súper amigo mío, y estábamos en este tema, de que él no estaba enamorado de mí, yo sí de él, ya no era tan muy bien amigos, porque yo estaba enamorada, y él no, pues como que, básico, en el momento era como que, ¿por qué? y era como, básicamente, te tenía cariño, pero estaba enamorado de ti, claro, y yo sufría full, como que berro, que bola, sabes, y aparte de tú, es mi mejor amigo y tal, no sé qué, X, y ella me decía, yo estoy segura, que tú de pan a él no le importas, y yo era como, que maldita, y me decía, te lo juro y tal, tú no le importas, y vaina, y yo como, que marico, tienes razón, gracias por ser mi amiga especial, y tal, no sé qué, X, long story short, ella un día tenía una vaina con su hermana, y me invita, y yo no fui, íbamos a ir todos a rumbear, y yo no iba a ir, yo estaba como que saliendo con otro chavo, pero típico, seguía enamorada de este tipo, pues, y con el chavo que yo salía, no era nada serio, era como que, besos escolares, pues, besos escolares, llego yo a esta rumba, que yo antes de eso, iba a ir a un tailgate, con su hermana, con la hermana de mi amiga, y yo le dije que no, última hora, y tal, y hace rechorrible conmigo, no sé qué, que marico, que chihuire, y tal, y yo estaba como que, a ver, que mala amiga soy, porque en verdad, yo le dije que iba a ir, ella había comprado la entrada, pero yo no fui, X, yo llego a rumbear, con el chamo, con el chamo de besos escolares, no con el que me encantaba, y como que, veo a una amiga, a Tina, y yo le digo, verga Tina, Pepita está demasiado recha conmigo, porque yo le fallé, como que, qué bolas que no fui con ella, y tal, no sé qué, y tiene que, pero yo ya no lo soporto más, y yo como que, coño y tal, marica, te lo tengo que decir, nadie te lo quería decir, porque es demasiado heavy, marica, Pepita tiene tres meses, escogiéndose a este bicho, y yo, y qué, qué, y ella, te hablo de que ella me hablaba malísimo de él, me decía que nada que él, y se cogía el rumbear, yo, qué coño voy a pensar, entiendes, pero esta chamo tenía incontinencia sexual, entonces yo, como que, brother, me estás diciendo, entonces toda la novela, todo el mundo, que Eugenia, te enteraste, no sé qué, y tal, y yo como que, broma, qué es eso, perdónanos que no te dijimos, pero es que era muy heavy, y tal, porque esta chamo era mi hermana, y yo como que, mierda, yo sufría, y yo como que con el llanto aquí, yo no voy a llorar, y como que, yo estoy con este chamo, este chamo está en la barra, y yo le digo, el de los besos escolares, y yo le digo, marico, esto va a pasar, como que, burda de chimbo y tal, y el bicho me dice como que, man, tú aún estás enamorada de él, yo entiendo, tú y yo no tenemos nada, Chilin, yo hoy no te voy a pedir nada, y lo que te voy a pedir es que tripees, vaciles, y no mal tripees, y yo como que, ok, está bien, me compré kurda y tal, y sí, vamos a ir, viene el personaje que me gustaba, yo me había distanciado de él, cómo estás, tengo tiempo sin saber de ti, no sé qué, y yo como que, todo bien, cómo estás, qué cool, coño, quiero verte, vamos a cuadrar para salir, y yo y qué, hay que cuadrar, marico, con el llanto aquí, viene en pepita, ajá, ah, eso es que estaba aquí, saluda a este hombre, con beso y abrazo, me saluda a mí, y yo que sí, ya sé todo, me salga mierda y tal, de verdad, malítica como eres tú, puedes contar, no, esto se pone mejor, puedes contar lo que tú quieras, me salga culo, sabes, como que si quieres, ya sabes toda mi vida, sabes, jódeme más, no me importa y tal, jódeme marico, y ojalá cuando tires con él, se ríe hamburda de mí y tal, yo me puse bélica, y ojalá marico cuando te acuestes, y piensas todo lo que yo te he apoyado, y todo lo buena amiga que fui, mal tripés burda, porque es una chiburía de mierda, marico, y yo lloraba y tal, no sé qué, digna, yo sigo con el niño este que yo estaba, X, este niño, él no es de Caracas, y se consigue a unos amigos, de la ciudad de la que es él, que no les voy a decir, entonces, él como que, se consigue a estos amigos, y está todo emocionado y tal, y yo como que no, chile, y me dice, estás bien, y yo como que, suave, estoy bien, no te preocupes, yo estoy afuera, ya me quiero ir, marico, tengo horas aguantándome el llanto, pasándola mal, pero están todos los amigos del que me gustaba, y que, marico, yo me enteré, huevón, qué fuerte, y yo de repente en una mesa con ocho hombres, diciéndome, qué palias, huevón, qué chimbo, qué chimbo que te hizo eso, marico, y yo a mis 21, así que, se me acaba de arruinar la vida, yo que estoy muriendo, porque me migue mi amigo, y él escriba este dicho, y todo, me quiero ir, 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 nos fuimos y tal, marico, yo llorar, llorar como que un muerto, o sea, sufrir, brother, lo peor que te puede pasar en la vida adolescente, equi, nada, otro tiempo pasa, yo, esta chamara a mi hermana, más nunca la veo, entonces, esta mamá hueva, luego yo me la conseguía en sitios, y la dicha no me saludaba, y yo como que, esta cis puta, tú fuiste la que me jodió a mí, o sea, tú fuiste la que me jodió a mí, da la cara, da la cara, y yo, cómo estás, un plan, Eugenia, besito, entonces, llega un día, una rumba, y como que teníamos una amiga en común, y mi amiga en común me dice, marico, Pepita, anda diciendo, que ella te tiene demasiado miedo, que tú eres demasiado mala, que ella ha tenido que ir al psicólogo por ti, porque ella está segura, que tú le puedes hacer algo demasiado malo, y tal, y ella tiene miedo, literal, dice que tiene fobia, y yo, sí, en serio, yo nunca le haría nada, pero bueno saberlo, y tal, X, entonces, estamos rumbeando, y yo me, esta caraja, pasa, todo esto estuvo mal, todo esto estuvo mal, pero bueno, no importa, ella siempre tenía unas botas ahí, espantosas, como que no se las quitaba, y yo estoy en el baño, con otra amiga, Maga te amo, y esta chama pasa, esta chama está en el cubículo, yo le veo las botas, y digo, esta es pepita, weón, esta es pepita, donde la pongas, y tal, y yo como que le digo a Maga, Maga, y que bueno, vámonos y tal, y yo le digo, no, no, vamos a quedarnos aquí, que la puta esta está aquí, y la puta esta está aquí, y yo la veía, yo me acuerdo, ahorita me siento mal, no me siento mal, pero me parece súper chimo, yo la veía a ella, a verme por el huequito del baño, cagadísima, y yo como que, yo como que me cagaba, y tal, te da miedo salir, te da miedo salir, porque tienes miedo, yo no te voy a hacer nada, y tal, y esa chama estuvo ahí como 15 minutos, mal tripeando, y yo le escuché, y yo y que, ah, pajúa, llora, llora duro, sabes, yo estaba mala, le digo, no, vámonos, que está demasiado cagada, es demasiado puta, y no se va a ir, y tal, me voy, y luego, en un momento, me la cruzo, ella tenía una cola alta, me la cruzo, así una al lado de la otra, yo le agarro la cola desde aquí, y se la peino así, se la enrollo aquí, y se la pongo adelante, y le digo, pero tú, ¿por qué tienes miedo? No te voy a hacer nada, esa niña, me acuerdo que la caraja, y corrió, broder, y toda la joda, de toda la vaina, pues marico, tenías que ver como, Pepita corrió, que he dicho, porque broder, yo no le pegaría a nadie nunca, o sea, no hay nada que parezca más absurdo, que pegarle a alguien, pero si tú quieres, por alguna razón, la gente cree que yo le pegaría, la gente jamás en mi vida, le pegaba a alguien, pero, si tú te quieres creer, eso, yo esto es un personaje, y me acuerdo que yo la peiné así, man, y le menié la colita aquí, la peiné un ratito, ponte unos cinco segundos, así que, pero ¿por qué tienes miedo? Si yo no te voy a hacer nada, y esa vía, que echó un pique, y yo ahí que, ay, qué mal, luego la caraja se fue, y yo, ay, el que no debe nada, teme, poquita, y nada, y más nunca, más nunca, más nunca, yo me acuerdo, yo me acuerdo de ella, porque de hecho, yo me acuerdo que tú me echabas cuentos de ella, como amiga, y era loca, esa jefa estaba loca, sí, y un día, algo me, algo te pregunté, y me contestaste, eso, que habían tenido un peo y tal, hey, eso fue una novela, y tipo, yo sufrir, man, yo como que perdí, todo lo que tenía, obviamente, ahorita maduré, y entiendo como que, todo lo que yo hice mal, todo lo que hizo mal, y al final, es como que, hasta qué punto, eh, porque ella, ella tenía una amiga, que estaba enamorada de otro chamo, y ella se cogía a ese chamo, y ella me decía, pero es que no es culpa mía, y tal, no es culpa mía, porque marica, sabes que a ella le guste, él no es culpa mía, y estaba de sus mejores amigas, tipo, que se fueron de cruceros, a 15 años juntas, y yo era como, qué mala, bueno, marica, es verdad, y tal, novela, novela, todo el chisme, de dos a proceder, según el chisme, tu drama, tu drama escolar, el mío, de nosotros, conmigo, estudiaba, es que, es que, porque yo tengo varios cuentos, que es como que, si los cuentos, va a ser muy obvio, quién es, pero realmente me habla un poco de verga, pero no voy a como que, a increpar tanto a la persona, y que era una chica, que estudiaba con nosotros, que tenía conductas sociópatas, o sea, me voy a atrever a decir sociópatas, era una persona, que hacía cosas raras, ya, pero tienes que contar, yo quiero, pero no, no, o sea, sí, o sea, no, no es eso, pero es de la misma chama, pero ese no lo puedo contar, pero ese es demasiado buen cuento, perdón, puedes contarlas, ese cuento es jovenísimo, te van a quedar como sin la duda, ese cuento es increíble, ajá, y nada, esta chama tenía como tendencias, súper raras, decía cosas raras, mariculas muy, muy raras, y un día, mis amigas, se fueron a un boat party, que era una cosa que hacían en Lake Travis, que es un lago que está cerca de Austin, que tú creerías que es una fiesta en un bote, pero es una fiesta en dos tablas que flotan, o sea, es una tabla, o sea, son dos tablas, son dos pisos, y esa vena flota, y nada, tú haces un pre, y luego tú bebes, te llevan a un autobús, y tú te montas en el barco, y yo tenía una amiga que estaba vuelta, mierda, y dijeron, la primera persona que vomita, damos la vuelta y nos devolvemos, tipo, se cancela la fiesta, entonces, claro, ella está llegando al, al, al barco, la verga esa que flota, y había como una manguera, y antes de que zarpe, o como lo quieras llamar, ella vomita, ella tiene que limpiar con una manguera, y después hacen el anuncio, y ella dice, pinga, tú crees que yo le voy a cagar a la fiesta, a 40 personas o más, que pagaron 40 dólares por esta vaina, me voy a salir, y se fue sin avisarle a nadie, ella simplemente se bajó, y la vaina zarpó, y nadie se dio cuenta, y mis amigas cuentan y dicen, ¿y dónde está? y Pepita no estaba, me llaman, locas, que no sabemos, ¿dónde coño está Pepita? ¿dónde coño estás tú? y yo no había ido para esa fiesta, estaba en un restaurante lejos comiendo, y yo marico, ¿qué coño voy a saber dónde está Pepita? y tal, llamo a Pepita, y me contesta un señor, y yo dije, se llevaron a Pepita, yo dije, tengo que llamarlo a Pepita, hola, encontré a tu amiga tirada en un estacionamiento, sola, y yo así, y yo, marico, esto puede ser un loco, que está intentando ser simpático, o puede ser una persona normal, o qué coño soy yo, y yo le digo, necesito llegar a ella, el Lake Travis está a 35 minutos en carro, o sea, no era como que yo simplemente podía, boom, ir a buscarla, y el tipo me dice, yo me estoy regresando a Austin, ¿quieres que te la traiga? y yo de verdad que te lo agradecería muchísimo, es que no tengo cómo ir para allá, yo no tenía carro, no tenía nada, no tenía cómo hacer, y me dice, tranquilo, que yo tengo, yo vengo aquí de como que del lago, tengo unas toallas y tal, no te preocupes, la monta en el Uber, la chama vomitada, con unas toallas y tal, el tipo me va mandando un mensaje, me dice, aquí está, yo me voy a ir a buscar, pero en una de mis toallas, no te preocupes, que yo, esa toalla la boto, no te preocupes, no pasa nada y tal, yo la estoy cuidando, le estoy abriendo la ventana para que tenga oxígeno y tal, a todas estas, yo no sé si esto era verdad, o sea, mi amiga podría estar, que se la están llevando, o sea, de coño, claro, y yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces yo estoy en un restaurante en el quinto coño, y no me iba a dar chance de llegar, para recibirla, porque él, se la tenía que dar a alguien, y yo, la única persona que puedo llamar, que sé que está en la zona, para recibirla, es la chica con tendencia, y yo no quería, no quería, pero yo decía, es eso que mi amiga se muera, entonces lo tengo que hacer, le digo, mira, van a llevar a Pepita, a su casa, y por favor, para que la recibas, ya está llegando, al rato me dice, ya recibe a Pepita, la tengo aquí, necesito que llegues, para subirla al apartamento, porque está completamente inconsciente, yo llego, teníamos un rato abajo, en planta baja, subimos y tal, y nada mamita, está vuelta a verga, vamos a abrir la puerta, Pepita no tiene las llaves, hay que llevar a Pepita desmayada, a el apartamento, de la chica con tendencia, como Pepita estaba desmayada, yo dije, ya no tengo nada que hacer aquí, estate pendiente de ella, cuando se despierte, dale agua, me llama, vivimos súper cerca, como cinco cuadras, yo vengo cualquier cosa, mientras Pepita estaba inconsciente, chica con tendencias, agarró el celular de Pepita, y su dedo inconsciente, y lo puso en la huella, y puso su nombre, en la barra de búsqueda de Whatsapp, y leyó, todo, lo que en algún momento, alguien dijo, que estuvo mal, nosotros hablar paja de ella, si estuvo mal, pero es una cosa, que es de todo el mundo, y que está libre de pecado, que lanza la primera piedra, usted es la primera piedra, y además, o sea, ya estaba violando la privacidad, de una persona, fucking inconsciente, o sea, eso, eso es mi celular, y yo estoy inconsciente, tú me estás robando mi información, al día siguiente, ese fue un domingo, el día siguiente, relajado, yo estoy yendo al trabajo, ta, 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 estoy en el autobús de camino a trabajo, y llega un mensaje, de chicas con tendencias, en el grupo, yo soy una buena amiga, ta, 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 y ustedes me pagan esta moneda, no es posible, qué tal, y yo leo a aquella van, y yo me quedo en shock, y yo digo, qué pasa, y éramos tres personas, metidas en el peo, la desmayada, yo, y otra chama, esta chama, estaba en un kayak, y cuando recibió el teléfono, el mensaje, el teléfono se le cayó al lago, y se hundió, se hundió, lo perdió, lo perdió, ¿sabes? Más del drama, no puedo decir que me dales, un peo, entonces nada, como que mi amiga la desmayaba, va a mi oficina, y me dice, Santiago, ¿qué hacemos? Me siento muy mal y tal, y empezamos a, claro, lo primero que te da es el sentimiento de culpa, porque tú dices, esta persona, que es mi amiga, leyó estas cosas que yo dije a ella, y empezamos, el mensaje decía algo así, como que, Pepita, mientras estabas borracha e inconsciente, me ibas diciendo las cosas que hablaban de mí, y yo, yo vi a Pepita, y Pepita estaba desmayada, Pepita no estaba viva en este momento, Pepita no estaba, y Pepita no te iba a decir esas cosas, entonces, claro, yo miro a Pepa, y le digo, Pepa, hálame claro, Pepa, tú dijiste, estamos hablando serio, ya no es Pepita, claro, Pepa, y yo, Pepa, dime tú, ¿qué dijiste? Y me dice, Santiago, yo te juro que no dije nada, ¿cómo voy a decir algo si estaba en la mierda? Al día siguiente, como que nos intentamos reunir, todos para hablar, y Pepa, con todo su coño moreno, mira a chicas con tendencias a los ojos, y le dice, ¿cómo supiste lo que dijimos? Y la chava, con todo su coño moreno, le dice, tú me lo dijiste, tú me lo contaste, y Pepa, yo no te conté una mierda, dime cómo viste esos mensajes, hasta que la chava quebró, y dijo, no es que me dictaste tu clave de teléfono, y Pepa, yo estaba inconsciente, ¿cómo entraste? Y ahí fue que dijo, no te puse el dedo y tal, entonces ahí ya entró, claro, ahí ya entró un tiré de empuje, de yo me tengo que disculpar, por las cosas que dije de ti, pero lo que tú hiciste está, de la verga, eso no se hace, eso no se hace, porque es mi teléfono, yo digo lo que me da la, que sea esto si yo tengo otra información ahí, no, man, feo, nada, eso fue un pedo, de no, nosotros pedí disculpas, cuando a mí me disculpó, me dijo una vaina, que se me quedó grabada de toda la vida, y fue algo así como, o sea, su fecha de graduación venía pronto, se adicinaba, y cuando me disculpó, como que no me dijo, como que mira, tenemos muchos años de amistad, tipo vamos a dejar esto atrás y tal, me dijo, yo al fin, así, me dijo yo al final del día, tipo, los quiero disculpar, porque yo dentro de poco me gradúo, y quiero que haya gente ahí, aplaudiendo por mí, y yo me quedé, ¿qué? Yo me estoy disculpando por mera, por malidad, porque quiero aplausos y fotos, chama, yo me quedé loco, y yo dije, tú estás toca, tú estás toca, al sol de hoy no hablamos, porque después de eso pasaron 10 mil vainas más, que no hablamos por mil vainas más, pero chama, heavy, heavy, entrar así al teléfono a un amigo inconsciente, eso no está bien, eso está mal, y de verdad, esos son el tipo de cosas que hice, fue lo único que hizo con ella inconsciente, ¿sabes? Es como que, who knows? Sí, y había otra chama, que también conocíamos como cercana al círculo, que cuando su roommate se iba de viaje, alquilaba su cuarto, el de la roommate, sin permiso, por Airbnb, sin permiso, entonces es como que tú un día te metes en Airbnb, y tú veas una foto de tu cuarto con tu cubrecama y tus cosas, y tú digas, y pasó, la caraja llegó a verlo, o sea, vio su cuarto, dejando sus pertenencias ahí siempre, o sea, con la suerte que nunca se robaron nada, y lucrándose del cuarto vacío de la roommate, chama, yo estudiaba con loco, no, marico, qué miedo, la gente lo quita, la gente lo quita, y había mucha gente en la universidad, claro, tú en ese, en esa época de joda, es como, joda, pero man, hay cosas que, ya cuando, coño, tú llegas a cierta edad, o ciento, a verga, cierto punto en la universidad, tú dices, yo creo que tú y yo tenemos que tomar caminos separados, porque esto no está, funcionando, no, pero qué loco, alquilar el cuarto, está feo, pues, sí, feo, 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 yo me hubiese vuelto, o sea, yo le llamo a la policía, si yo me entero bien, mi amiga, te jodes, le llamo a la policía, no marico, qué buenos chismes, a mí, de verdad que, o sea, a mí me encanta, me encanta recordar esa época, sueno como que tengo 85 años, porque es como que, uno está como sintiendo todo tan al 100%, o sea, todo es como demasiado importante, y todo es, y yo creo que ya lo hemos dicho acá, pero, marico, nada, nada en tu vida, así se muere la persona que más quieres en tu vida, todo pasa, bro, todo pasa, y siempre vas a estar mejor, y la cosa peor que te puede pasar en la vida, en unos años va a ser un recuerdo, ¿sabes? Yo me acuerdo, literalmente, man, este pego con Pepita, era que yo decía, man, se me fue la vida, se me fue la vida, tipo, esto es lo peor que me ha pasado, una es que, eso fue una locura, rascada, perdí mis llaves, marico, mi carro se quedó estacionado, en un estacionamiento que me podían remolcar, el carro y yo me lo estaban arreglando, tipo, man, una locura, y yo, me acuerdo que yo decía, bro, bueno, va a morir, va a morir, se me fue la vida, y la realidad es que ha pasado un barrio de años, y no ha pasado absolutamente nada, pero como que en esa época, todo es tan, como que siento que uno siente que es más grande de lo que es, y uno siente que es como que, no, bro, eres un carajito, eres un tripón, eres un pichurro, eres un pichurro, y no tienes idea de nada, y tú crees que, pero no, nada que ver, tú estás ahí pelando bola, bro, todo confundido con los sentimientos, además, el peo de emigrar, tú estás como que en perico, tú estás en locura, bro, y el grupo que hiciste es el único que tienes, ¿sabes? es como que, yo me acuerdo que yo antes de salir con esta gente, brother, salía, salía con, con, con gringos, o sea, como que me volví como amiga de gringos de mi universidad, yo no lo soportaba, pero como que no había de otra, pues, como que, me caía malísimo, y estaba yo ahí, Kike, eh, las felicitaciones por tu, por tu divorcio, o sea, estás confundida, pero qué buena época, qué buena, qué buenos cuentos, man, canción que, que te, que te, que te quedó puro de esa época, que tú escuchas y tú dices, marico, es esa época, eh, a ver, canción que, la recomendación de la semana sería, ¿cómo te atreves? de Morat, que rola, qué buena, buenísima, me encanta, me encanta Morat, que Kike vaya para Caracas, o sea, no es por decir, Venezuela se arregló, pero, marico, que estén habiendo bandas que hay ahorita, o sea, que vayan bandas a Venezuela, me parece cool, a mí me da demasiada rechera la gente, que es como, como que la gente quiere sentir que Venezuela no está tan bien, como que toda mejora, le buscan un, y es como, marico, en verdad, siento que, desde que nosotros emigramos, hubo demasiada época en Venezuela, que, marico, no había nada que hacer, huevón, era, sí, literal, ahorita la gente tiene la cultura del restaurante, hay locales, hay bares, que arrecho, que arrecho y que tripeen, esa gente, no quiero, o sea, quiero que se reciba como, no que comieron demasiada mierda, pero, ¿sabes qué? Después de pasar un apagón de una semana, marico, esa gente se merece que Britney, su primer concierto sea ahí, hermano, y si tú estás afuera de Venezuela, y te arrechan esas bares, eres un hijo de puta, yo, o sea, que la pasen increíble, me muero, yo no voy a morar con Dudino, me encantaría, o sea, me hubiese encantado coincidir en Venezuela, con verlos, pero marico, que vaya a morar, que vaya todo el mundo, que esa gente tripé, y haga real, y sean felices, como que, y lloren, lloren ese ex, pero no van a estar poniendo historias de ustedes, y están llorando por ese ex, para que ese ex las vea, tengan un poquito de inida, porque es que se ve mucho, se ve mucho, por favor, a mí me pasa con Morat, yo no sé si cuando escucho Morat, quiero estar en Guayababa o enamorada, es como que, te sirve para las dos, a mí en Guayababa, en Guayababa más peroso, más abrazo, más abrazo, sí, y tu canción universitaria, ¿cuál es? A ver, que no te recuerdas, mi canción universitaria, maricón, no, no, mierda, J. Kille, la promesa, J. Kille, todo ese álbum me mató, y Kevin Roldán, yo escuché demasiado, Kevin Roldán, bueno, pero qué canción, la promesa es una canción, esto del disco nada más, la promesa, hay una canción que se llama la promesa, pero no puedo decir, eh, coño, él tenía una canción buenísima, ¿cómo se llamaba, cómo se llamaba, ya va, que, orgullo de J. Kille, orgullo de J. Kille, ok, ok, Roldán Roldán, bueno, mira, buenísimo, hicimos un segundo episodio de, eh, de universidad, como lo pediste, a ti te gusta la segunda parte, y te las vamos a dar, pero marica, uno tampoco estudia, y se yo no es la universidad, ¿me entiendes? Como que, no estamos haciendo todo episodio, de la universidad. a ver, hay experiencias, pero tampoco tanto, y si tú estás en la universidad, tómalo como un tiempo de aprendizaje, crece, madura, y doble ojo pelado con esa gente, gente con tendencias, y tripea, marico, como que, hay gente que no estudió, y brutal, marico, válido, Santi y yo, creo que somos unos carajos, que promueven estudiar, a mí me parece el carajo, siento que, lo académico, es lo que menos te enseña la universidad, toda esa época, es una, marico, una época de crecer, de conocerte, y, y si tienes la oportunidad, de, salir de donde estás, así sea, vives en Marquisimeto, y te vas a Caracas, verga, yo creo que toda esa experiencia, si estás evaluando, si no la puedes hacer, brutal también, marico, la vas a ver como sea, pero si estás en, en esa decisión, lánzate, lánzate, te suma, te suma, y creces muchísimo, y eso no me encanta, que crezcas, y si no maduren, y busquen una, busquen algo, que les guste hacer, yo creo que ese es el mejor, como, porque no todo el mundo, está hecho por la universidad, hay gente que tiene como, tendencias artísticas, que es mejor si hacen como, cursos separados, pero, hay tiempo para rumbear, y para enfocarse, en uno mismo, así que no todo, yo les recomendaría, que no todo fuese, fuese rumba, que se diría en los tiempos, vacila, y se asegura en un futuro, marico, lo vi en Twitter, hace poco, podemos poner la imagen, no te dejes, para después, me gusta, no te dejes, para después, dale like, coño, no lo dijimos en el principio, Santiago, dale like, suscríbete, síguenos, tripea, cuando grabamos este video, nos entendemos, que estamos en el 102, en España, 53 en Venezuela, y número 8, en Comedia, para cuando se esté subido, vamos a estar más arriba, ojalá que sí, icónico, pero gracias, y este mensaje es para ti, porque si tenemos alrededor de, 5k, en un video, en Instagram, nos siguen 1500, hay un grupo de ustedes, que tú me estás viendo ahorita, a los ojos, señalándote con este dedo, y no me sigues, así que, vas, paras, y nos sigues, vamos a terminar esto, para que vayan y nos sigan, claro que sí, te cuidan, un beso en ese culo, y nos vas a seguir, y nos siguen, y nos siguen, y nos siguen.